Luego el salto, pura, papayo, me subo a guayar Echa pa' allá, todo mano echa pa' allá 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 Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa'l otro lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa'l lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' abajo Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Ya la 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 Tres míos El traje Ventura Salvaje Vamos Y yo Me uso la mojana Para morder Ay yo Te quemo a las herritas Al amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Tocito en línea Vamos bañando Señorita Que la marea Se apicaíta Una bolivita Una bolivita Una bolivita De tu boquita Una bolivita Una bolivita Una bolivita De tu boquita 2, 4 Watching you Stand alone All of my doubt Suddenly goes away Somehow One step I have done Every day Wait for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years Love you for a thousand years Time Time Stand Stand You need No See I never live I never May I got ¡Gracias! 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 ¡Gracias!